bienvenido a mi canal de youtube hoy les traigo un story telling que lo he titulado el amor y quebrantable la historia de andrés y la redención divina les voy a dejar una pequeña descripción para que se queden enganchados y dice así esta historia relata la travesía de un hombre llamado andrés quien lucha con sus pecados y la vergüenza que esto le provoca a través de su dificultad de busca el perdón y la redención en dios encontrando consuelo en el amor inquebrantable de dios que nunca lo abandona a pesar de sus fallas la narrativa destaca la transformación emocional y espiritual de andrés ofreciendo un poderoso mensaje sobre el perdón y la gracia divina quédate porque está muy bueno comencemos con el story telling en lo más profundo de la oscuridad en el rincón más oculto de su corazón vivía un hombre llamado andrés durante años había llevado consigo una carga pesada un secreto que lo atormentaba día y noche su lucha contra el pecado andrés se sentía perdido y atrapado en su ciclo interminable de errores y arrepentimientos cada vez que se prometía a sí mismo cambiar caía de nuevo en la misma trampa dejando con un profundo sentimiento de vergüenza y culpa se preguntaba si alguna vez podría ser perdonado por sus errores si alguna vez podría encontrar la redención que anhelaba desesperadamente en medio de su desesperación andrés se volvió hacia dios en busca de consuelo y perdón aunque sentía indigno de su amor decidió abrir su corazón y confesar su pecado con sinceridad y humildad para su sorpresa en lugar de rechazo y condenación encontró compasión y misericordia día tras día andrés experimentaba el amor inquebrantable de dios en su vida a pesar de sus fallas y debilidades dios nunca se alejó de él su amor seguía intacto brillando como una luz en la oscuridad recordándole que siempre había esperanza que siempre había perdón con el tiempo andrés comenzó a entender que el amor de dios no estaba condicionado por su perfección sino por su gracia infinita se dio cuenta de que no tenía que ganarse el amor de dios a través de buenas obras o actos de penitencia sino simplemente aceptando lo y confiando en su amor transformador armado con esta nueva comprensión andrés se embarcó en un viaje de sanación y renovación a medida que permitía que el amor de dios penetrara en el en los rincones más oscuros de su corazón comenzó a experimentar una paz que trasciende todos los todo entendimiento sus cargas se aligeraron sus heridas comenzaron a sanar y su vida se llenó de una nueva esperanza y propósito hoy andrés es un testimonio viviente del poder transformador del amor de dios aunque sigue siendo consciente de sus fallas y debilidades sabe que nada puede separarlo del amor de dios que lo sostiene su historia es un recordatorio poderoso de que incluso en medio de nuestros pecados más oscuros el amor de dios nunca nos abandona es un faro de esperanza para aquellos que luchan con la culpa y la vergüenza recordándoles que siempre hay perdón y redención en el amor de dios no importa cómo esté tu vida ahorita en que está llena ahorita tu vida o si te ha alejado de dios o que es tan oscuro está tu vida dios siempre te va a amar dios siempre te va a acompañar el prometió su compañía él está contigo y él escucha tus oraciones a pesar de cómo esté tu vida espiritual dios siempre escucha tu oración y siempre está a tu lado cuidándote y bendiciéndote dios te bendiga el amor que transforma la historia de sofía vamos a empezar con una pequeña introducción para que te quedes enganchado hasta el final empecemos la historia de sofía es un relato conmovedor sobre cómo la comprensión del amor de dios lleva a mostrar amor hacia los demás a medida que sofía experimenta el amor divino en su vida se convierte en un faro de compasión y bondad para aquellos que la rodean su ejemplo inspira a otros a seguir su camino creando un ambiente de amor y solidaridad en su comunidad esta historia es un recordatorio poderoso de cómo el amor puede transformar vidas y comunidades enteras empecemos con el story telling en un tranquilo pueblo donde el murmullo del río y el canto de los pájaros llenaban el aire vivía una mujer llamada sofía donde desde temprana edad sofía había aprendido sobre el amor de dios a través de las enseñanzas de su abuela quien le contaba historia de bondad y misericordia a medida que sofía crecía su comprensión del amor de dios se profundizaba a través de las pruebas y las y los triunfos de la vida ella experimentaba la presencia amorosa de dios en cada paso del camino este conocimiento no sólo llenaba su corazón de gratitud sino también encendía una chispa en su interior la chispa del amor hacia los demás con el tiempo sofía comenzó a notar como su comprensión del amor de dios se reflejaba en su relación con los demás en un lugar en lugar de juzgar ella mostraba compasión en lugar de odiar ella mostró mostraba entendimiento perdón en cada interacción buscaba ser un reflejo del amor que había recibido de lo alto un día mientras caminaba por el pueblo sofía se encontró con una mujer que había caído en tiempos difíciles en lugar de pasar por 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 alto o de largo sufía se detuvo y ofreció una mano amiga con ternura y paciencia escuchó la preocupación de la mujer y compartió palabras de aliento y esperanza poco a poco la mujer comenzó a sentirse más ligera más esperanzada el amor desinteresado de sofía le recordó que no estaba sola en su lucha que había alguien que la amaba incondicionalmente esa experiencia dejó una marca indeleble en el corazón de la mujer pero también el corazón de sofía a medida que el tiempo pasaba sofía continuaba mostrando amor y compasión hacia los demás en todas las áreas de su vida en su trabajo en su comunidad y en su hogar su ejemplo inspiraba a otros hacer lo mismo creando un ciclo de amor y bondad que se extendía por todo el pueblo con el tiempo el pueblo se convirtió en un lugar donde el amor la compasión era la norma no la excepción y todo comenzó con una mujer que extendió el amor de dios y descendió compartirlo con los demás la historia de sofía nos recuerda que cuando más entendemos el amor de dios hacia nosotros más motivados estamos para mostrar amor hacia los demás es un recordatorio poderoso de que el amor es contagioso y que cada pequeño acto de bondad puede tener un impacto duradero en el mundo que nos rodea en vez de juzgar criticar condenar a los demás por su pecado veamos nosotros que también tenemos pecado y dios no ha mostrado amor y ese mismo amor debemos mostrar a los demás es el mismo que no ha mostrado dios y así que nos contagiemos y sea y se reine un ambiente amoroso que que se necesita en este mundo y que poco se muestra dios los bendiga la fe que sostiene la historia de ana en tiempos de crisis les estaré diciendo un pequeño resumen o una introducción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final empecemos esta es la historia de ana una joven que enfrenta una crisis devastadora en su vida a pesar de la incertidumbre y el miedo ana encuentra consuelo y fortaleza en su fe en dios con determinación y confianza en su lado ana se enfrenta a los desafíos con valentía y perseverancia encontrando esperanza y renovación en el camino su historia es un recordatorio conmovedor del poder transformador de la fe en tiempos difíciles empecemos con el storytelling en un tranquilo pueblo rodeado de montañas vivía una joven llamada ana su vida transcurría con normalidad hasta que una repentina crisis sacudió su mundo ana perdió su empleo su hogar y lo que parecía más doloroso la confianza en sí misma se sintió abrumada por la incertidumbre y el miedo al futuro en medio de la oscuridad ana buscó consuelo y orientación en la fe que había sido su roca desde la infancia oro con fervor pidiendo fuerza y esperanza en tiempos de desesperación a medida que se sumergía en la oración sintió una paz tranquila que la envolvía recordándole que no estaba sola en su lucha con el corazón lleno de fe ana se aferró a las promesas de que dios nunca la abandonaría aunque el camino por delante parecía difícil e incierto confiaba en que dios estaba a su lado guiándola y sosteniéndola en cada paso del camino armada con su fe renovada ana comenzó a buscar soluciones a sus problemas se puso en marcha buscando trabajo apoyo y ayuda de donde pudiera encontrarlo aunque enfrentó muchos obstáculos en el camino su determinación y su fe inquebrantable la mantuvieron firme en su camino y entonces poco a poco las cosas comenzaron a cambiar ana encontró un nuevo trabajo que le brindaba estabilidad y oportunidades para crecer con la ayuda de amigos y familiares pudo encontrar un nuevo hogar donde comenzar de nuevo a medida que superaba los desafíos uno por uno se confía su confianza y su esperanza en el futuro se fortalecían mirando hacia atrás en su viaje ana se dio cuenta de que dios nunca la había abandonado incluso en los momentos más oscuros de su vida su fe había sido su ancla en la tormenta su luz en la oscuridad guiándola hacia la seguridad y la esperanza que tanto necesitaba hoy ana es un testimonio viviente del poder transformador de la fe y la confianza en dios a través de su experiencia inspira a otros a enfrentar sus propias crisis con valentía y confianza recordándoles que incluso en los momentos más difíciles de dios siempre está presente listo para guiarlos y sostenerlos en su amor eterno si perdiste tu trabajo si perdiste tu hogar si perdiste le tuviste la pérdida de una persona créeme que ahí está el señor y que lo mejor está por venir y ya es como hizo ana no se quedó quieta oro buscó al señor y también su fe la llevó a obras como buscar y tocar puertas así que hazlo porque tienes a tu lado a dios que te va a bendecir en cada puerta que tú toques dios te bendiga el camino del servidor javier y su compromiso con el amor al prójimo te estaré dando una pequeña introducción para que te quedes enganchado y lo escuché hasta el final empecemos esta es la historia de javier un hombre que encuentra significado y propósito en servir a los demás en nombre de dios a través de acciones físicas y palabras de aliento javier se convierte en un faro de esperanza y amor en su comunidad su dedicación y generosidad inspiran a otros a seguir su ejemplo creando un entorno de apoyo mutuo y solidaridad en un es un recordatorio conmovedor de que el servicio de adiós se manifiesta a través del cuidado y la atención a las necesidades de quienes nos rodean empecemos con el storytelling en un pequeño pueblo en lo alto de una colina vivía un hombre llamado javier desde temprana edad javier había sentido una profunda conexión con dios y una llamada interior a servir a los demás para él servir a dios significado estar atento a las necesidades tanto físicas como materiales de aquellos que lo rodeaban javier comenzó su jornada cada mañana con una oración pidiendo a dios que le mostrara cómo podría ser de servicio en ese día con un corazón humilde y dispuesto salía a las calles del pueblo y listo para ayudar en lo que fuera necesario en su comunidad javier se convirtió en una figura conocida y querida ya sea ayudando a reparar techos dañados por las tormentas o repartiendo comida a las familias necesitadas javier estaba siempre dispuesto a tener una mano amiga su presencia tranquilizadora y su actitud compasiva brindaban consuelo y esperanza a aquellos que se encontraba en tiempos de dificultad pero para javier servir a dios no se limitaba solo a acciones físicas también buscaba nutrir el alma de aquellos que lo rodeaban compartiendo palabras de aliento esperanza y amor con una sonrisa cálida y para y palabras amables tocaba los corazones de quienes lo encontraban recordándoles el amor infinito de dios por ellos a medida que pasaban los años el impacto del servicio desinteresado de javier se hacía cada vez más evidente en su comunidad la bondad y la generosidad que él mostraba inspiraban a otros a seguir su ejemplo creando una red de apoyo y solidaridad que fortalecía los lazos de la comunidad para javier cada acto de servicio era una oportunidad para glorificar a dios y ser un canal de su amor en el mundo a través de su dedicación y sacrificio demostraba que el verdadero servicio a dios no se limitaba a palabras o creencias sino a acciones tangibles que reflejan el amor de dios por todos sus hijos y así en las calles del pequeño pueblo en lo alto de la colina javier seguía sirviendo a dios sirviendo a los demás recordándoles a todos que en último en última instancia el mayor acto de adoración es amar y cuidar a aquellos que están necesitados mostrar el amor del señor es debería ser nuestro nuestro propósito en este canal se va a hablar bastante del amor que debemos mostrar hacia los demás es muy importante que mostremos amor no importando nuestra nuestro pensamiento nuestras opiniones o nuestras creencias o cómo se viste o cómo es la persona o su pecado muestra el amor de dios porque sólo el amor puede transformar y traer bendiciones a largo plazo sirve servir nos mandó el señor y la palabra dice que si quieres ser un discípulo primero tiene una marca y es el amor si quieres ser el primero sirve dios te bendiga si te gustó dale me gusta si te gustó dale compartir porque eso ayuda al canal dale seguir porque se viene todos los días story telling oración y resúmenes de libros y temas en community en comunidad puedes darle clic ahí que ahí traigo temas muy muy buenos dios te bendiga